El ordenador Lo que tendrán ustedes será un circuito especial O un circuito Ibercom Si, tenemos un circuito Ibercor Ibercom, si Ibercor Y no le puedo decir mal En principio para números Tú no puedes hacer una excepción Y mandarme antes de empezar el programa Un compañero técnico que me revise Yo donde la información que le puedo facilitar Don José María Le he encargado la gestión a algunos compañeros De la redacción Yo soy torpe, torpe Y entonces yo antes de cortar cabezas Que independientemente de mi conversación contigo Ya las he cortado Quiero enterarme a vuela teléfono De lo que está pasando aquí Ayer Yo entiendo que Me imagino que me habrás seguido en alguna ocasión Sí, 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 te saludo Lo cual agradezco Sabes que estamos en Telefónica Que estamos en una sinergia de grupo Que todos llevamos puestos esa camiseta de Admira Y ayer hablaba con Jacinto de Sosa Y luego se cae literalmente Todo el sistema Comprendo perfectamente Claro, esta noche no pienso hacer el ridículo Porque desde mi conversación contigo es confidencial Pero el ridículo es universal Quedas más Telefónica como Telefónica Porque sabes que estamos en Telefónica En casa del Herrero Cuchillo de Palo Y estarás de acuerdo conmigo, Antonio Que así no podemos contigo ¿Sí? ¿Atención, Antonio? Sí, 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 me escuchaste correctamente Bien, yo desde aquí le voy a remitir al número de teléfono No me hagáis esperar más porque estoy preparando el programa Y lo que no quiero es que esta noche vuelva a suceder Desde luego, desde luego Mire, tienes que tomar nota No me vas a hacer otra llamada telefónica Porque si tengo que explicar esto otra vez Pues... Yo desde luego puedo ponerme en contacto con este departamento Pero me dejaría entonces un teléfono de contacto Pero si no me funcionan Comprendo Efectivamente No tenemos en este momento La centralita se ha caído Y es que se cae todo Es que es una cosa impresionante Comprendo Yo me voy a poner en contacto con estos compañeros Para también hacer hincapié en lo que está sucediendo Porque parece que es un caso totalmente especial Y vamos a... Yo se lo voy a comunicar Antonio, si me solucionas el problema Antes de las 12 Lo vas a comprobar en tu próxima nómina De acuerdo, no es necesario Pero yo inmediatamente me voy a poner en contacto No, no, yo soy un hombre agradecido Y si tú me lo solucionas En tu próxima nómina comprobarás Que un día ayudaste a García Bien, y este teléfono me comenta Que pertenece a Onda Cero, ¿verdad? Pertenece a Onda Cero Lo que no sé es lo que quiero es investigar Si el ordenador central está afectado Por un virus del imperio del monopolio Muy bien, pues yo inmediatamente me pongo en contacto Con mis compañeros del departamento técnico A lo mejor tú no eres técnico en la materia Pero te voy a dar los datos técnicos Ya le repito que... Vale, pues apúntame Apúntame estos datos técnicos Sí, sí, dígame El ordenador es un IMAGE 4 Comodore IMAGE 4 Comodore Comodore 15 TCT 15 T, C de Cáceres No, C, F, E, T F de Francia, D de Dinamarca Sí, doscientos cincuenta y seis milivoltios Ajá Telefónica Net Admira Punto Es Telefónica Net Admira Admirapunto Es Barra Super García Sí En Onda En Onda Cero Sí Punto HTTP Claro, esa es la dirección Me puede repetir, es trascendental que me repitas Sí, sí, cómo no Vamos a ver, los datos técnicos son el IMAGE 4 Comodore 15 T, F, D Sí Doscientos cincuenta y seis milivoltios Sí Telefónica Net, esto ya sería la dirección Efectivamente, la dirección informática Informática, sí, de internet Telefónica Net Admira Punto Es Super García Y bueno, lo que es el HTTP Sí Vale, con todo lo que sea Yo me voy a poner en contacto Si no puedes hablar conmigo porque no hay ordenador Mándame un e-mail a la siguiente dirección Que es otra de uno de mis compañeros Muy bien Es el responsable de intendencia Roberto Gómez Sí Arroba Roberto Gómez Arroba Sí Chistu Es la clave de él Chistu Chistu Punto com ¿Me repites? Punto com Muy bien ¿Me repite la dirección? Roberto Gómez Arroba Chistu Punto com Correcto Muy bien Pues fenomenal, Antonio A ver qué me pueden decir Celebra tu subida de cuento Gracias Gracias, no se preocupe Yo espero que efectivamente todo correctamente Fenomenal trabajo, don Antonio De acuerdo Un abrazo y saludos Gracias Gracias por su llamada Hasta luego Buenas tardes